BABY SWEAT, BABY SEXIS A TEXAS, DRAP ME, AND YOU DO THE KIND OF STUFF THAT ONLY BRITS WOULD SING ABOUT, SO PUT YOUR HANDS DOWN MY PANTS AND I'LL BE Y Después de un inesperado golpe, propinado al rey de amor, el héroe reunió las tropas sobrevivientes del ejército urbano. De las cuatro islas y se adentró en la tierra de rey demonio satán, dirigiéndose de la batalla a las puertas de su fortaleza, logrando así dismar considerablemente gran parte de su ejército, acorralado en la batalla por el rey y su séquito. El rey demonio satán, reconociendo su derrota, decidió retirarse, junto con Ozil, su último general vivo, a una dimensión alterna, a recuperar sus fuerzas mágicas, esperando volver para destruir la mineral y así conquistar el mundo completamente. El rey demonio y amados al lado, está en un paso de conquistar su mundo alternativo, cuando se transporta a Tokio en nuestro mundo. El rey demonio y termina trabajando a Team Fuerza en un restaurante de comida rápida, a fin de mes, con el fin de conquistar Japón. Tiene que dar el primer paso y pasar de un empleado temporal a un empleado completo. Mientras tanto, la rodina de Miria llegó a Japón, también, en persecución de Sadao. Tiene la reacción, comida, fantasía y tiene 13 episodios. Durante este concurso de la vida, aquí comienza a acostumbrarse demasiado a la vida humana contemporánea, disfrutando de trabajar, para ganar y descansar, con tranquilidad, comiendo completamente de personalidad, siendo ahora un humano amable, alegre y considerado. Distraído mucho de su personalidad original, que es todo lo contrario, lo que hace que poco o nada le importe agradecer a su mundo original. Sin embargo, un día, sin aviso, alguno se tapa con una hermosa joven, que vendría a arrebatar su tranquilidad. Ella es un rey, que lo derrotó en su antiguo mundo, recordándole que su paso por este nuevo mundo es transitorio. Así que el objetivo real es volver a su mundo anterior. Takzumi es un chico de campo, que llega a la capital del imperio, para alistarse en el ejército, con la intención de ascender rápidamente, ganar dinero y salvar a su pueblo del hambre. Diría los grandes impuestos que deben pagar, para ayudar a la ciudad. Se da cuenta que no todo es como lo esperaba. Es presenciar una horrible masacre llevada a cabo por los productos habitantes del imperio. Y la muerte de sus amigos decide unirse al Night Raid, una división del ejército revolucionario, que se opone al imperio, que se dedica al manejo de inteligencia en la capital. Y lleva a cabo asesional, felicitado por la organización. Genio, acción, aventura digamos, fantasía oscura, gole, psicológico, romance, tragedia. Bueno, me pareció, es muy simple. Buenas peleas. Un chico con manos de silla de adelante, y se famosa. Después está bacana, yo la realidad. Y se convierte en un asesino. Creo que me dejó trombo. Esta popular comedia de mundos alternativos, es en torno a Kazuma Kisato. Un Hikiken Komari, juega muertos los videojuegos, el anime y el manga. Un accidente de tráfico, pone fin a su vida. Por eso diría el pasado. Pero despierta una preciosa chica al lado, que se presenta diciendo que es una diosa. La chica le dice, tengo buenas noticias. Te gustaría ir a un mundo alternativo. Puedes llevarte solo una cosa, que te guste. Y le contesta, entonces te llevará a ti. Con eso, este ha transportado a tu mundo. En el que comienza su gran aventura, sometiéndose a un rey demonios. Aunque antes de eso, tiene que trabajar duro para costearse la comida, la ropa y la vivienda. Kazuma quiere vivir en paz. Pero a la diosa le crea un problema a tres otros. Y entonces, el ejército de rey demonios se fija en él. En general son aventuras, comedia, fantasía, romance, sobrenatural y desfinalizadas. Es un mundo alternativo. Como el juego. ML, MM, ORP. Lo uso como... Haciendo mis redes. Desde una voz pasiva, hasta una ruvia. Hasta aquí. Yuto Yucodera es un estudiante de instituto. Que está más salido que un pico de una mesa. Pero cada vez que ha demostrado lo perdido que es, sus acciones son mal interpretadas. Y parece de los actos más puros. Sin embargo, Yuto está harto de tener esta buena experiencia. Y quiere que lo consiga a mamá de la manera que un buen día se entera que hay una estatua de gato. Al cual, si le haces una ofrenda, tus deseos se cumplirán. Así que Yuto le ofrece uno de sus actos más preciados. Un Dekimakura. Mientras pide su deseo. Se encuentra con una chica. En el mismo lugar. Tsukiko Tsutsushi. La cual viene a pedir a la estatua que... Quiere dejar de sentirse obligada a pensar sus sentimientos en ocasión. Porque cree que este la hace parecer más infantil. Y así los dos comienzan su nueva aventura. Que van a haber perdido sus necesidades. Las cosas no son comidas. Recuerden a mamarse sin supernaturas. Recuerden hacer favourite mis�ין 5. Verso en mi vida. Con estasampas. Recuerden hacer que además me esté tan preciso de uncribing vez en el// Enrique. ¡También hacia la inferioridad! ¡Feliz! Y stakeholders! ν Eccît y m craterisser. Ahí ya lo vamos. Lo vamos. Realizamos genial. Falg dimension